El puerto de la ciudad de México, de la ciudad, ella es Mary y él es Juan, yo quería que fuera sorpresa, pero hola, estamos probando mi camarita de HD, me enseñas, no ya no, ahí me veo, estamos viendo a Chihuahua, tratan de encuadrarte, estamos viendo a Chihuahua, me enseñas, ahí me veo, estamos viendo a Chihuahua, me enseñas, ahí 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 me enseñas. Gracias por ver el video.